Patagonia Desde hace más de 13.000 años, el hombre fue dejando su huella en esta tierra. Con su pintura en las piedras, no fue demostrando su paso. De a poco esta tierra fue recibiendo pioneros, tehuelches y mapuches, con su herencia y resistencia. Y los colonos, aquellos que dejaron su tierra natal para abrirse nuevos horizontes. Pioneros Chubut lo fue albergando a lo largo y ancho de su geografía. Y todos, de alguna u otra manera, han ido preservando sus valores y sus tradiciones. En la ciudad de Comodoro Rivadavia y producto de esa convivencia de culturas, nace el 12 de octubre de 1989 la Comisión de Comunidades Extranjeras. Con un profundo significado histórico-cultural y con el fin de mantener memoria y unidad en toda la sociedad comodorense. Fue en septiembre del 2000, cuando se convierte en la Federación de Comunidades Extranjeras, legitimando el sentido de unidad para proyectarlo a las futuras generaciones. La tarea de procurar un homenaje diario a las personas que precedieron en la construcción de la ciudad, dio sus frutos en el reconocimiento a través de la Ley 26.810-2012, que declara Capital Nacional de las Colectividades Extranjeras, a la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut. 25 años han transcurrido desde el nacimiento de esta institución, integrada por 21 comunidades extranjeras y dos adherentes, que año tras año conmemora en septiembre el Día del Inmigrante. Esta fecha se celebra los 4 de septiembre de cada año, desde que se estableció mediante el decreto número 21.430 del año 1949, siendo presidente Juan Domingo Perón. En la actualidad, más de 1.200 jóvenes encuentran en cada una de las asociaciones un ámbito de permanencia y contención, comprometiéndose a recuperar la historia de sus antepasados a través de sus bailes, estudiando idiomas y redescubriendo de la mano de sus mayores los secretos de la gastronomía típica. Numerosas actividades enmarcarán la celebración, siendo la Feria Gastronómica la que atrae año tras año a miles de visitantes, con las delicias de la comida típica de cada colectividad, acompañada por los bailes y la música tradicional. El predio ferial de Comodoro Rivadavia, inaugurado en diciembre del 2010, albergará nuevamente esta gran fiesta que simboliza el espíritu de unidad y de convivencia, de recuperación permanente de la memoria, y la proyección de valores como bases fundamentales para las nuevas generaciones que serán los pioneros de su tiempo. Una vez más, el gobierno del Chubut dice presente, y acompaña a quienes fueron capaces de imaginar y cristalizar valores positivos en la sociedad chubutense. Vigésimo quinto aniversario de Federación de Comunidades Extranjeras, honrando memoria, identidad y tradición. Gracias por ver el video.